Con el auge de las redes sociales siempre hablamos que se detecta mucha gente que se convierte en hater o troll y siempre está denigrando, siempre está criticando y siempre está sacando lo peor de las personas a través de la crítica destructiva que hacen cuando las personas publican fotos o hacen espectáculos o simplemente con el propósito de criticar mucha gente intenta menoscabar al otro. Lamentablemente esto lo sufrió una mujer llamada Victoria McLean, la cual generalmente desarrolla eventos de caridad en los que interpreta al famoso personaje de la película Frozen, la princesa Elsa. Esta mujer nunca esperó tantos comentarios crueles en Facebook por publicar fotos de su papel imitando a Elsa de Frozen. Te cuento quién es Victoria, bueno Victoria es una cantante proveniente de Gales, ella decidió participar en la celebración de un evento familiar, te he comentado que ella ya lo venía haciendo también en eventos de caridad, pero su foto fue usada en una publicación en la que algunos padres criticaban el evento. Así que personas malintencionadas no tardaron en aparecer tras ver las fotos en Facebook y se dedicaron a burlarse de la apariencia de forma repetida. Por ejemplo, algunos crueles comentarios señalaban como que ella lucía como la madre de Elsa o la abuela de Elsa o que parecía que se hubiera comido a Olaf. El programa Olaf es el muñeco de nieve que aparece en la película. Si vamos al periódico digital El Irish Mirror, periódico irlandés, la cantante en un inicio se vio bastante afectada por el hecho, bueno yo creo que cualquiera, cualquiera de nosotros se sentiría mal al leer esas burlas, esas críticas, somos humanos, tenemos sentimientos y por supuesto nadie es ajeno cuando alguien se burla de nosotros. Ella comenta, no salí de casa por un par de semanas porque estaba muy deprimida, nadie había hablado nunca sobre mi peso y solo había tenido buenos comentarios acerca de mi disfraz de Elsa, señala McLean que también es madre de tres niños. A pesar de eso Victoria decidió no dejarse vencer por los comentarios negativos y por supuesto también de paso encontró la motivación para bajar de peso. Me sentía estúpida por dejar que esos guerreros del teclado ganaran. Hice el evento por caridad y los niños parecían adorarlo y eso es de lo que realmente se trata al final, comenta Victoria. Luego de reflexionar sobre los hechos y cambiar sus hábitos alimenticios, también Victoria decidió publicar los primeros resultados en la página de Facebook a la vez que señaló que espera perder más peso. Además también la cantante manifestó su intención de seguir interpretando a Elsa para niños.